Y sean todos muy bienvenidos, chiquillos aquí les habla Dreamer y continuamos en Fallout 4 que ya lo tenía un poquito de lado, aquí estoy a full con Assassin's Creed y Minecraft que salió hace nada y bueno, vamos a continuar con Fallout 4, recordemos que esta es una serie super larga así que tenemos para rato con Fallout mientras tanto, mientras también jugamos Fallout, obviamente vamos a ir jugando otros juegos y otras series en paralelo porque si no vamos a estar aquí una eternidad subiendo solamente Fallout y nada más y la gente que no le gusta este juego pues se va a aburrir, así que bueno, he entrado aquí nuevamente he dejado la ametralladora aquí junto con mi servo armadura en la estación para, bueno en la estación, en todo este inventario en una bolsa esta que se guarda aquí todo, para aliviarme el peso, me he puesto las armas principales en acceso directo y lo que vamos a hacer ahora va a ser la misión de la señorita, de la, va perdón, la señorita esta, Hailey si recordamos, se acuerdan que es de la, de la hermandad, dice la escriba Hailey me ha encargado de la misión de recuperar cierta tecnología en una ubicación determinada debo ir ahí, encontrar el artefacto y entregárselo, así que vamos a marcar esa misión y vamos a ir para allá esta es la tipa que, bueno es la amiga del loco, que iban a tener onda ahí pero nunca fue nada, nunca tuvieron ningún tipo de relación así que ahí estoy yo para aprovechar, no vamos a, aquí no puedo, no he descubierto este lugar, cierto, no así que vamos a venir aquí para llegar más rápidamente estamos en nivel 11, recordemos también que tenemos que subirnos un puntito que tenemos pendiente pero de momento no lo voy a dejar ahí ya, vamos a hacer la misión primero luego ya veo los puntos porque quizá me suba también alguna, algún, como decirlo, alguna, alguna habilidad especial dentro de la rama que siguen para abajo en, en las habilidades hay habilidades también especiales que que le siguen, por ejemplo al karimba, la inteligencia, esas cosas, como ven son ramas horizontales y verticales y las vamos a leer después con calma y ver qué punto me voy a dar se las muestro el tiro, es esta, miren aquí, entonces quiero ver bien esto para ver si me puedo dar un puntito aquí por ejemplo mantén la distancia y aumenta tu recuento de bajar los ataques con rifle automático gasta 20% más de daño cosas por el estilo, ven, los precios de los vendedores son mejores los estimulantes restablecen más salud el redway elimina más radiación y cosas así de momento vamos a dejarlo así después lo leo bien con calma y veo cuál me doy estamos exactamente aquí, vamos a ir a la misión tenemos a nuestro compañero aquí, Preston que todavía no lo cambio por cachupín creo que siga conmigo un tiempo más, le voy a dar una oportunidad más esto lo tengo en el 1 mi rifle este que ocupa láser, o sea, cédula, este ocupa balas este es el francotirador tenemos aquí un fusil una pistola automática y creo que esos son los que me he dado sí perfecto van a distintas armas con distinta munición que sería lo óptimo flor nucleica vamos a pillar ay no, nada que ver qué hice qué hice, qué hice apreté la F flor nucleica muy bien estamos cerquita hemos descubierto ya el desagüe de Halbert Brothers a ver voy a abrir la puerta mira, 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 mira ratatopos estas creo que son ratatopos estoy un crack Preston, ayúdame perfecto buena Preston chapa de botella carne de ratatopo no sé prefiero no llevarlo me sabe a me tinga que es basura esto de las ratatopos dientes de ratatopo y da como ven, tengo bastante en el inventario tengo 271 de 245 así que bastante bien voy a investigar la zona que pueden haber cosillas ven una chapa harpado marrón de corto de hilo death y esto al tiro lo voy a ver a ver esto es un aduendo me sube 25 la radiación pero me baja la defensa a ver y si me lo pongo cual me quita me quita todo a ver que feo no me gusta no me gusta quiero ponerme lo de antes no la cabucha de lona con tubo no el cuero de carretera perfecto ahora si vuelvo a estar como antes a ver ahora si pues allá salía que podía entrar pero quiero dar un rodeo por aquí a ver que cosa interesante me encuentro mátalo mátalo pero mátalo hombre de hecho voy a usar mi pistolita aquí hay chapa hay radiación lololololololololol el cuerpo estaba con radiación creo perfecto un disparo un muerto así si pues de hecho aquí hay radiación también placa calefactora aquí puedo dormir si puedo dormir jet esto es droga a ver aquí que hay nada chapa muy bien brocha nada por aquí solo brocha perfecto maquina de cigarrillos maquina tú dices compañero tú dices ay 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 21 de radiación hombre a ver un momento voy a ponerme a esto que así no me da tanta radiación pero aún así condensador reflex este es el que tengo que llevarle la chapa bala condensador calibrado pistola vamos a llevar y aquí puede haber algo más o no chapa de bloquear avanzado me estoy acá llenando un momento eso tiene que emitir muchísima radiación si si ya me di cuenta no no estoy guapo a ver estoy paloli con la radiación pero aléjate de acá tenemos que ahora dejárselo a nuestra compi que está súper lejos pero no pero nada está exactamente aquí ¿cómo que no? ah no pero está aquí se supone informa a la escriba Hayley y la escriba Hayley está acá ¿qué me dice acá? informa la escriba Hayley ahí sale vale perfecto comisario dejamos rápidamente para allá oh no 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 voy a caminar voy a venir por aquí a ver si nos encontramos algo bonito voy a encontrar a la señora militar van a por aquí un momento esta es como estación de Overlog Diamond City Diamond City todavía lo tenemos ahí pendiente ya iremos ya iremos ya tocará el momento tengo un montón de radiación por aquí por aquí por aquí esta zona ¿se acuerdan que morí el episodio pasado? más para allá por querer aventurarme y la codicia la codicia te llama te llama y no te vas nunca del sitio y pum reventado por tonto hombre mira acá acá puedo dejar servo armadura botón activar comisaría de Cambridge a ver ¿dónde estoy? pegamento pegamento mágico célula de fusión perfecto caja de munición célula de fusión cinta americana me dijeron que la cinta americana siempre la recoge siempre la recoja junto con el pegamento porque porque sirve para reparar cosas me han dicho voy a entrar a la comisaría creo que ya he entrado acá creo nomás creo terminal de puerta de policía a ver acá ¿qué dice? operación de invierno operación fin de invierno no sé lo que será eso Radaway comida precocinada ¿merece la pena llevarlo? no sé un jet ropa del ejército son las mismas gafas que tengo creo esposas estimulante balas munición carne de mutaracha no he venido acá bueno puedo intentar hackear esto ven que uno quiere ir a un sitio y se ponen mil cosas de entremedio entonces como que te distrae súper fácil basura eliminada acá hay otra gasura eliminada uff otra más otra más yo creo que ya no hay más a ver tenemos mazes raids que más tenemos mazes y raid no más no leo más sí dios mío a la primera registro de sedición de registro de conducta imprudente nelson lo que opina 6 metros entrar registro reacción nuclear casa la oficina está otra frente no me interesan no me interesan los registros mucho para serles sinceros no me interesan mucho esos registros ah pero estoy igual en la estimulante radeki mira el primer auxilio llegamento mágico encendedor cuchara de plata aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco aquí está paladin stones rat x extintor bolsa de munición ministral escritorio aquí puedo guardar cosas igual en esto escritorio hacer como mis cofres pero yo quiero llevar todo encima no más no de momento creo que había algo que bueno la cinta americana militar creo que me la voy a llevar ya había algo que me que me salía con una lupa que me salía con una lupa cenicero sucio caja fuerte experto no creo que pueda abrirla es demasiado difícil me falta me falta calle me falta calle para desbloquear eso vamos a hablar con hayley amiguita hayley y esto espero que te hayas preparado ya para otra misión porque tengo algo listo cuál es la misión cuál es la misión limpiar basura mutantes nitrófagos para mí son todos iguales hay que exterminarlos estoy preparado buena respuesta tienes los detalles en el mapa vuelve cuando la zona esté despejada ok mapa actualizado con una nueva misión de penjagrash de vehículos de envíos wake it vamos a hablar con la hayley que tenemos aquí y pues qué tecnología qué tecnología pues la tecnología que te dije claro la has obtenido sería más descritivo pero es que es algo desconocido si no no te habría enviado aún no luego te digo nada del otro mundo ya veo en fin vuelve cuando la tengas quiero quiero ver qué es lo que lo que vi en verdad esto esto ya había dejado una pistola de esta se acuerdan 10 mm tiene más alcance más precisión y más valor está calibrada ya tiene ya mejoras así que voy a poner esta en favorito por la pistola normal así que y tengo esta pistola ahora me gusta así que esta pistola normal la pistola esta se va la voy a soltar no, la voy a tener ahí de momento 45 está 450 voy a ir con esta arma de hecho no voy a ir con la pistolita si estaba bromeándote antes y sigue en buen estado también la paga por tener éxito en la recuperación siempre quiero más tecnología así que las misiones no es paseo en cuanto puedas ven a verme uy condensador no vi lo que era al final ven que me traspapeló con tantas cosas dije voy a ver lo que es el condensador y me pillaron la arma y se me fue la mente para otro lado detalles tendrás que localizar un dispositivo en un sitio determinado y prepárate para hacer frente a enemigos por el camino cuando quieras perfecto tienes la zona en el mapa así que ya puedes ir muy bien voy a a quitarme el rats away voy a utilizarlo porque estoy pa' loli con el rats perfecto y de hecho voy a dormir una horita ya hombre que onda porque tan pesado conmigo que les pasa en la mente recupera el artefacto vamos a hacer primero la de la de Haley la de Haley donde está aquí no 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 aquí recupera el artefacto vamos a a viajar acá si no puedes hacer riesgo de este punto en serio tengo que salir ¿verdad? tengo que salir al exterior voy a viajar para ahora ahora sí lexington los rifles y pistolas láser implica un potente daño de energía y pueden desintegrar a los enemigos derrotados si ya me di cuenta que dejo avario en polvo pero con mi pistolita no tiene mira reflex la la pistolita y tiene más precisión porque tiene un calibrador creo de hecho como es mi pistola en verdad ¿cómo se llama? se llama tiene un compensador y está calibrada y tiene una mira lexington no sé yo no lo veo que me dan ganas de meterme por todo el lado en verdad me dan ganas de de verlo todo taza de café me pedían tengo sale como sí lo que pasa es que me sale en lupa porque lo necesitaba para algo el hijo de chapas perfecto tacita de café uuuh uuuh eso eran todos chapa munición ¿estás seguro que eran todos? porque escucho disparos ya compañero vale dinero antes de la guerra me gusta I like it ay dios mío uuuh cuidado que me asusta hombre a ver si bajo sótano sótano fuck ya me estoy adentrando por un lado en el que no debe ir ahí me dios mío que me pasa con este juego quieres ir a un lado y te pasan por mil lados más antes de llegar al sitio carne carne de chucho salvaje basta un poco cuerpo también necesitaba bueno no recuerdo para qué pero bueno y acá eso había todo carne de chucho salvaje ¿cuál es el chucho? no recuerdo no sé que me acordaba de este sitio pero no puedo saltar, quiero saltar, casi casi llego, casi llego, vamos salta más alto hijo de tu madre, casi, casi me sale, ya Preston, vámonos de aquí super duper mart chapa no está mal combustible de señor mañoso estos combustibles extremo de barra de torsión, me llama la atención pillarlo pero también como que no tanto, pero siento que puede ser importante en verdad super duper mart mira acá hay un amigo que me puede ayudar, que el otro, ¿se acuerdan que el otro de estos nunca me ayudó? una chapa ay comida humosa estáis locos que me la voy a comer me da miedo adentrarme mucho por acá en verdad que pescado qué pescado vamos, hombre de mierda zombies de mierda No te pierdas, Preston Estate conmigo Con esta sí, pues Mantén tab para ver la lista de esto Va Mantén tab para ver la lista de esto Ah, esto es verdad Que ahora tengo dos niveles, ¿ah? Ya lo veré, ya lo veré Que creo que lo voy a leer bien fuera de cámara Y para no demorar mucho el video Después lo leo Munición, perfecto ¿Yo qué munición me están dando? Munición de... De esta arma Voy con esto Ya va Bolsa de sangre Uy Ese es el terminal para... Para activar el meca, creo Vamos a evitar eso, ¿ya? A evitar el... A ver, tenemos Hat chip Sent Swap Acá tenemos A ver W, A Sería la tercera La tercera letra De estas tres palabras Es la A Entonces Si pongo esta Puff Dios mío Es que estoy siendo un... Crack Para esto Estoy siendo un crack Control de caja fuerte De bloquear cerradura De bloquear cerradura Está la caja fuerte abierta ¿Y qué caja fuerte? Seleccionar modo de personalidad Vamos a hacerlo Que sea un... Sanitario Lo activamos Perfecto Estoy herido, ¿no? No estoy herido ¿Este me cura si estoy herido? Sí, pues si es sanitario, ¿no? Pero en la caja fuerte No la veo Ah, aquí está Ah, pues Cartucho de escopeta Bala Pistola Tiene una pistola automática No Pistola automática A ver Reloj de oro Y no te da la guerra A ver la pistola automática Tengo 10mm de pistola 10mm de pistola automática Me da Tuvo Pistola automática 21mm de daño No, me quedo con esta Esta la voy a soltar, de hecho 38mm Y esta también la voy a soltar Tiene Son las 10 La voy a soltar Aunque podría No, todavía puedo llevar más carga Así que Vamos a dejarla Aquí hay varias cajas registradora Ah, que podría revisarlas todas Caja registradora Puta, no tienen nada Vamos, pues dinero antes de la guerra Bueno, hombre Chapa También me vale Ups Ay, ay, ay Se me va Se me va Puto Vamos, Preston Esta arma Es genial Pero tiene muy poca precisión Se me va Se me va Se me va para arriba Muy rápido Me quedan poquísimas balas Mira, mira Está el robot Buena robot, hombre Chapa Chapa Balas Parece que el paciente Precisa Un por ese Cúrame Mira, mira Munición Agua sucia Chapa Esta es la cocina Plato también Plato Necesitaba platos Primero Mimeros auxilios Oculto Perfecto Dirijillo Jet, enserio Y este no No me va a curar Oye, hombre Me puedes curar tú, ¿o no? Si, está herido Mantenga la calma Pero cúrame Si eres un Está herido Mantenga la calma Estoy herido Ojo puta Dios mío Tantos lugares Para donde ir Vamos por acá Uy No Por ahí No, es más abajo No, en serio No, pues ¿Qué onda? No me quiere No se quiere abrir Ahí sí Ahí sí Pues Alguien se levanta Se levanta Se levanta Preston Lo siento Preston Te di un disparo No Vamos ¿Estás peleando, hombre? Voy a terminar Salí Bueno, 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 bueno